Y no me acaricies mas, no me acaricies mas Porque me das amor cuando te doy tristeza Llega la noche ya, y en la penumbra sufro con tus manos tiernas Ay no llores mi vida, si lo haces también llorare Que un hombre si llora, pongasme por una mujer Nace un amor verdadero, con una flor sin espinas Dame perdón con tus besos, aunque el dolor me lastima La vecina mas linda eres tu, pero vives en mi corazón No le tengas mas miedo al amor, no me hieras con tu ingratitud Suena mi calma y a mi inquietud, no le tengas mas miedo al amor Suena mi calma y a mi inquietud, no le tengas mas miedo al amor Ay deja mi mano que te acaricie, aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas, dejaron huellas de gran pesar Llegó el infierno, gotas de lluvia, que lentamente cayendo va Llega la tierra, le das aliento, y los rosales florecerás Hay una esperanza, quiero de ti, gota de lluvia, pongas la flor Si alguna cosa quieres de mi, que me lo digas sin un rencor Es tan difícil pedir perdón, me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender Yo reclamo el mismo trato, cuando tu fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo, porque mas marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato, cuando tu fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo, porque mas marcada queda una mujer Oye, soy el hermano, que manita real Saludos que manda la choche Oye, Julio Poboda Mi tobillo, mi corazón Ay, cuando decidas, el día que viene lo quejas Tomarte el tiempo que te parezca bien Cuando hay mas luchas, pues de este caso espera Mas meritorio, el triunfo debe ser Mas claramente, yo quiero que comprendas Que yo no espera, negra tu decisión Ustedes, acásela a ver En que yo pueda ser mi enamorada mujer Si que te comprometas, hasta no quererlo Y si jamas me aceptas, pues tu amigo el país Eso si no me pidas, que te mire una amiga Que no lo puedo hacer No se trata de un beso que se hace en un momento y se vuelve a deslacer Que no es una pulsera, que uno se la quita y se la vuelve a poner Que no es una llamada, que tu puedes colgarla si te parece bien Enloquecí en tu nombre, si sientes que he encontrado tu tipo de mujer Ay, ponese a tuya Esa charla que denota madurez Que somete tu nombre, porque la verdad Que cuando tú haces mal, yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal, yo pienso que haces bien Perdón entonces que a veces yo me exceda Y posesivo me he portado quizás Tus atributos me tienen convencido Que con sigilo a ti podré llegar Voy a pedirte hasta el punto que pueda Que con tu ayuda me hagas perseverar Con incentivo márcame un copa de espera Si detalles te nacen, tú no lo detengas Que cuando se te escape, pa' donde mirar Explícale a la gente y sabe que es conveniente Que hagas la salvedad No sé, sinceramente, pero notoriamente Pintenos riesgos ya Siempre son ficticias Las cosas que se pintan siempre a manera real Yo sé que en la provincia Quizás el cerro pintado no se puede borrar Igual que diez prequitas Que te hagas más bonita Y siempre la tendrás La imponencia tuya Esa charla que Es sobre tu nombre Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Pero quiero darle primero Gracias a Dios Gracias por la vida de SH Cumprimentado a todos los que están aquí Un aplauso para ustedes Porque Dios es que mantiene aquí vivo esta noche Compartiendo su cumpleaños Quiero que le damos un aplauso a mis manitas A Scarlett Una mujer guerrera Luchadora, echada para el arte Que todas las metas y sueños se las ha cumplido Y así que gracias a ustedes Gracias a las manitas Te quiero Te llevo en el corazón Y así que Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces bien